consagración a jesús por medio de la santísima virgen maría lección 8 yo he vencido el mundo con un respeto lleno de afecto debemos escuchar y meditar seriamente lo que nuestro señor ha enseñado acerca del mundo y apropiarnos de este de este criterio yo no soy de este mundo juan 17 14 jesús vivió en el mundo pero no era del mundo no pertenecía a ese mundo perverso señor queremos estar ahí donde estás vos que sois la verdad el camino y la vida si no quisisteis pertenecer al mundo tampoco nosotros queremos pertenecerle yo no ruego por el mundo juan 17 9 qué terribles palabras señor vos habéis tratado con inmensa bondad a los pecadores habéis orado por los verdugos que os atormentaban en la cruz y no queréis rogar por el mundo es que él está petrificado en el mal como los demonios y condenados que puede haber más terrible que estar excluido de vuestra oración la única que puede salvarnos el mundo me odia porque yo doy testimonio de que sus obras son malas juan 15 18 el mundo os odia señor vos que sois la belleza la bondad y la perfección santísima odiaros es la mayor desgracia que puede sobrevenir nos líbranos de tamaño infortunio señor hay del mundo a causa del escándalo mateo 18 7 esta palabra suena como una anatema lanzada contra el mundo es una amenaza una condenación odiaros y llevar encima vuestra maldición es la suerte de los condenados señor tener confianza yo he vencido al mundo juan 16 33 estas palabras nos traen una alegría indecible señor habéis emprendido una lucha inextinguible contra el mundo obra de satanás como deseamos que los mundanos se desprendan de las garras del demonio y sean irresistiblemente atraídos hacia vos que soy la verdadera alegría y la paz confiamos en nuestro padre y que alegría para nosotros poder contribuir a este triunfo señor de aquí podemos concluir que es imposible pertenecer a jesús y al mundo tenemos que elegir entre los dos es imposible conciliar al espíritu del evangelio y el del mundo si alguno ama al mundo dice san juan la caridad del padre nuestra en el primaria primera de juan 2 15 el que quiere ser amigo del mundo es enemigo de dios añade santiago 4 4 práctica para este día hoy diré 30 veces soy todo tuyo maría y todo lo mío es tuyo para obtener el santo abandono en mis trabajos y sufrimientos los dos